Arrestaron a Rosalinda González, la esposa de alias El Mencho, conocida como alias La Jefa, una de las fichas financieras más importantes del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación en México. Le reitero, soy Mencho. Sal a pelear, abuelo, hijo de tu p*** madre, vato corriente. Antes de que conozcas cuáles son los peligros de que Rosalinda esté en manos de las autoridades para la poderosa organización criminal, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Las autoridades mexicanas capturaron, en noviembre de 2021, a la esposa de alias El Mencho. Se llama Rosalinda González, alias La Jefa, y es señalada como la operadora financiera más importante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mediante la planeación y puesta en marcha de manera coordinada de actividades de inteligencia en el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos del ejército mexicano lograron la ubicación, identificación y detención de Rosalinda, lo que se considera un golpe significativo para la estructura. Increíblemente, esta es la segunda vez que la esposa del Mencho se encuentra tras las rejas, siendo la primera en 2018, pero fue liberada meses después pagando una fianza de casi 73 mil dólares. De acuerdo a la Secretaría de Defensa Nacional y la Fiscalía General de México, tras su arresto en 2018, alias La Jefa no solo siguió siendo la pareja del Mencho, sino que presuntamente continuó lavando el dinero que genera el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en 27 de los 32 estados mexicanos, y que extiende sus tentáculos a Estados Unidos, Europa y Asia, convirtiéndose en el principal proveedor de la mortal droga fentanilo, también llamada la mexicanoxi. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos. Con la detención de su esposa, se suman cinco familiares del Mencho que están en custodia de la justicia mexicana y estadounidense, sumando a la recién declarada culpable hija del Mencho, conocida como Jessica Oseguera, alias La Negra, que enfrenta 30 meses de prisión en Estados Unidos por estar vinculada a empresas que lavaban el dinero sucio de su padre. Sin embargo, es la familia de Rosalinda, conocida como los Queenies, la que tiene más involucrados dentro del mundo narco que lidera el Cártel del Mencho. Inclusive, se habla de 18 hermanos que forman parte de este clan que tiene una extensa red de lavado de dinero en el estado de Jalisco, al oeste de México. Rosalinda y siete hermanas son identificadas por las autoridades como responsables en cubiertas de los negocios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ellas son Noemí, Berenice, Marisa, Érica, María, Elena, Abigail y Estela, quienes tomaron un relevante papel en la administración de los negocios ilícitos del grupo criminal. Tras el arresto de la cónyuge del Mencho, en redes se especula que volverá a pagar su fianza, pero otros creen que esta vez sí cumplirá tiempo en reclusión. Yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear mi gente. Mientras tanto, sobre el Mencho aún pesa la recompensa de 10 millones de dólares que Estados Unidos ofrece por él, junto a los golpes asestados a su cártel en el marco del proyecto Python. Para ver más de esta masiva operación, haz clic aquí. ¿Tú qué opinas del arresto de la esposa del Mencho? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo en Telegram.